gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que esté teniendo un fantástico día y bueno sabemos en estos días no tenemos mucho de qué hablar de nuestros 49 en relación a nuestros 49 sin embargo brandon ayuk el día de ayer nos da un material extremadamente bueno que obviamente debemos de traerlo a colación hablar de qué fue lo que sucedió en relación a un vídeo que sube brandon ayuk a sus redes sociales en las cuales bueno menciona que los 49 no lo quieren de regreso y bueno antes de continuar les voy a poner este vídeo un corto vídeo en el cual brandon ayuk habla acerca de este esta situación de que los 49 no lo quieren de regreso aquí tienen el vídeo bro look in the camera he got me vlogging this shit okay so we're body the whole thing y bueno hablemos de primero que nada con quien está hablando brandon ayuk por el teléfono y ese es el jugador de los commanders de washington el coreback novato que bueno fue seleccionado en este draft del 2024 estamos hablando de jalen daniels que fue seleccionado con las primeras selecciones de este pasado draft y bueno muchos están hablando especulando de que podría ser un cambio de brandon ayuk a los commanders de washington puesto que bueno está hablando con el coreback de este equipo sin embargo hay que recordar que estos dos jugadores fueron a la misma universidad jugaron fútbol en la universidad estatal de arizona cuando jalen daniels era el coreback freshman o de primer año y brandon ayuk era un receptor senior o de último año así es que estos dos jugadores se conocen muy bien estuvieron en el mismo equipo durante una temporada ahora obviamente mucho se ha hablado de por qué brandon ayuk menciona que los 49 no lo quieren de regreso y creo que la respuesta es los 49 lo quieren de regreso sin embargo al precio correcto creo que brandon ayuk está pidiendo muchísimo más de lo que los 49 le pudiesen ofrecer probablemente estamos hablando de una diferencia de alrededor de entre seis y ocho millones de dólares lo cual obviamente es una diferencia grandísima para un jugador como brandon ayuk y bueno no solamente para brandon ayuk sino también para los 49 ahora también hace un par de días tj house mensada que sabemos es el coach de brandon ayuk cuando están en la pretemporada habló de que los 49 y el campamento el grupo que está asesorando a brandon ayuk no están ni siquiera cerca hablando de los millones de dólares para firmar este nuevo contrato no solamente eso de nueva cuenta jeremy fowler de espn habla de que los 49 si brandon ayuk no están ni siquiera cerca de llegar a un acuerdo en relación al monto de dinero para este próximo contrato ahora bien tenemos un nuevo reporte acerca de esta situación no solamente los 49 y brandon ayuk están completamente hablando de cantidades diferentes de dinero sino también hay un reporte en el cual se menciona que las negociaciones entre brandon ayuk y los 49 cesaron no están más en pláticas en negociaciones de acerca de los millones de dólares para este nuevo contrato es decir no solamente no están cerca de firmar el nuevo contrato sino que toda negociación pláticas entre el grupo de brandon ayuk y los 49 han parado hasta el momento obviamente tenemos que esperar qué es lo que va a suceder con este contrato sin embargo hay que mencionar que en esta ocasión hay que mencionar que en esta ocasión en esta negociación con brandon ayuk se siente completamente diferente a lo que pasó incluso con george kittle con fred warner con incluso con divo samuel y nick bosa se siente completamente diferente puesto que los 49 tienen un plan ya establecido de quienes van a ser los receptores para este 2024 incluyendo o no incluyendo a brandon ayuk los 49 seleccionaron a dos jugadores en este pasado draft que hasta ahorita en esto en los primeros entrenamientos en las primeras actividades organizadas por el equipo se vieron excelentemente bien estos jugadores obviamente no nos podemos basar en lo que vimos en estos inicios de entrenamientos para saber cómo van a desempeñarse en el campo de juego sin embargo bueno hasta ahorita hemos visto muy buenas cosas de los nuevos receptores vamos a ver qué es lo que sucede con brandon ayuk vamos a ver si jalen daniels que son los commanders de washington tiene el suficiente peso para poder hablar con su directiva exigir un cambio de brandon ayuk y que los commanders de washington pueden ofrecer algo significativo a los 49 para poder hacer ese cambio hay que recordar también que los commanders de washington actualmente tienen 45 millones de dólares en el tope salarial lo cual le podrían ofrecer un contrato muchísimo más grande a brandon ayuk vamos a ver qué es lo que sucede con esta situación desafortunadamente las pláticas han parado en relación a las negociaciones de este nuevo contrato y si bien probablemente estas pláticas se puedan reanudar al inicio de los entrenamientos de verano y bueno de nuevo cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like darle click a esa campanita de notificaciones y no se pierda los próximos episodios de su podcast de red and gold all niners gracias